Música Esta idea surgió a raíz de la pandemia, no hubo permisos, no hubo lugares para salir a divertirse y bueno pues tuvimos que adaptar una nueva forma de seguir vigentes con el público que nos sigue y bueno pues decidimos en una ocasión hacerlo en la azotea Nos motiva el brindar música a la gente como forma de terapia, como forma de diversión, como forma de pasión ¡Cumbia! Música 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 Música